Una letra de gran queda para mí Que me deja la vida esos discones Pongamos que hablo, que de Madrid Vamos a partir, de Madrid Aníbal ya no quiere ser princesa Y ahora un niño de verdad por perseguir El mar dentro de un palazzo de ginebra Pongamos que hablo, que de Madrid De Madrid, de Madrid Los pájaros visitan a Cineac Las estrellas olvidan de salir Una puerta de la arena, una fiesta Pongamos que hablo, que de Madrid Toma Toma El sol es un asco, padre Botano La vida me trae a punto de partir Hay una felicidad en el trabajo Con una voz que hablo, que de Madrid De Madrid Cuando es la muerte, ya venga y a visitarme Ya venga y a visitarme, ya venga y a visitarme No me despierto y déjame dormir Aquella vida aquí quiero quedarme Cuando es la voz que hablo, hay de Madrid Un hijo de Madrid De Madrid Que yo me voy, que de Madrid Que yo me marcho, que de Madrid Que yo me voy, papá Y a Madrid tenemos que ir todos